Rubén, buenos días. Bueno, no sé cuál es tu valoración de este inicio de pretemporada, cómo ves al equipo y saber si os habéis marcado objetivos o te muestras prudente. Buenas, pues de momento estamos trabajando, tenemos una ilusión intacta por hacer grandes cosas. Esta temporada estamos muy ilusionados todos, con ganas de que llegue el primer partido y nada, objetivo 2 de momento no nos hemos marcado, estamos trabajando para llegar bien a los primeros partidos de pretemporada, para competir al máximo, dar una buena imagen y llegar como un tiro a la primera jornada de Liga. A principio de temporada se hablaba de que el objetivo era que el español estuviera dentro de los ocho primeros equipos de la Liga. ¿Os provoca alguna presión que se digan estas cosas? No, no, para nada. Esas cosas se dicen desde fuera, como ya te he dicho, desde dentro es pronto aún, estamos trabajando para ponernos bien a tono físicamente y de objetivos de momento dentro del vestuario no se ha hablado, así que esos son rumores y a nosotros no nos preocupa nada las cosas de fuera. Hola Rubén, buenos días. En este nuevo español, con muchas caras nuevas, con un proyecto deportivo más ambicioso, ¿con qué papel te ves tú dentro del equipo? ¿Te ves con confianza para poder luchar por un sitio en el once? Sí, sí, está claro que han venido fichajes de muchísima calidad, que nos están aportando cosas en los entrenamientos, ya se está viendo y a nivel individual pues estoy trabajando al máximo como siempre hago y estoy intentando ganarme un puesto, agradar al míster, que para eso entrenamos y para eso competimos. Hay muy buenos jugadores, tanto en mi posición como en los demás y nada, yo espero aportar mi granito de arena, ponerme bien físicamente para llegar bien a los amistosos de pretemporada y seguir trabajando como uno más. Me gustaría saber si Kike ha hablado contigo, si te prefiere de central, si te prefiere de lateral, si ha tenido alguna conversación de este tipo contigo. No, la verdad que él sabe que puedo actuar tanto de lateral como de central y en ocasiones en algunos entrenamientos no estuvo Oscar Duarte, Álvaro ahora está un poco tocado, estoy actuando de central y para mí no es nada nuevo, sé que puedo jugar en esa posición y mientras tenga minutos y mientras pueda competir pues bienvenido sea y estoy muy a gusto tanto de central como de lateral. La segunda y última por mi parte, después de esta es tu tercera temporada en el primer equipo, ¿crees que es el año de tu consagración? Que lo coges como con más ganas que los otros y que es el año de asentarte de titular en el primer equipo. Sí, sí, está claro que el jugador siempre inicia una temporada con ganas de ser importante en el equipo, de tener muchos minutos y aportar su granito de arena y aún tengo 20 años, soy joven, tengo que aprender de la gente más experimentada y llevo ya unos cuantos partidos en primera y la verdad que quiero ser un jugador que aporte cosas al equipo y tener minutos porque creo que voy a trabajar al 100%, creo que voy a estar al máximo y ojalá tenga esos minutos con trabajo. Hola Rubén, estamos viendo una pretemporada bastante distinta años anteriores, prácticamente todo el entrenamiento hay balón, mucho partidillo, esto lo agradece el jugador porque a veces las pretemporadas son la parte más pesada de un año. Sí, sí, está claro que para el jugador después de las vacaciones es lo que más cuesta y para nosotros pues que ese físico entre comillas sea con balón pues la verdad que nos da la vida porque es lo que nos gusta, nos gusta jugar la pelota, nos gusta estar en contacto con el balón a menudo así que la verdad que está siendo una pretemporada un tanto diferente pero positiva porque para el jugador pues se agradece muchísimo. Y por otro lado tú estás como central o como lateral izquierdo principalmente como lateral izquierdo también está Juan Fuentes está Víctor Álvarez ¿cansa un poco y crea a cierta incertidumbre que salgan nombres de que va a venir un lateral izquierdo? No, no, para nada si hay ese rumor de que va a venir un lateral izquierdo es porque el club lo cree conveniente y nada la competencia siempre sana siempre es buenísima para que un jugador pues en el día a día en el entrenamiento no baje los brazos y luego el míster pues decidirá el fin de semana a quién poner y quién se lo ha merecido. Cuentabas antes el tema de los fichajes también que de hecho tu parcela la defensiva es la que todavía no faltan todavía por llegar jugadores ¿eso dificulta un poquito el nuevo sistema el nuevo entrenador el hecho de que todavía no esté toda la línea defensiva que quizás sea la definitiva para los jugadores que formáis esta parcela? Bueno, está claro que como he dicho antes pues se escuchan muchísimos rumores muchísimos jugadores que pueden venir que quieren venir pero nosotros no podemos pensar más allá de eso nosotros estamos trabajando mañana tenemos un partido de pretemporada llevamos dos semanas trabajando con la línea defensiva que somos con la que estamos y para nada nos dificulta porque nosotros trabajamos con la máxima intensidad con las ganas de disputar minutos y los rumores y los fichajes son cosas externas a nosotros Hoy hemos visto precisamente que habéis trabajado muy específicamente con los defensas ¿habrá muchos cambios respecto a la temporada pasada? Bueno, cada maestrillo tiene su librillo como aquel que dice y cada entrenador nos pide cosas nuevas ahora hemos empezado la pretemporada Quique nos está pidiendo unas cosas diferentes a las que nos pedían el año pasado y por lo tanto tenemos que cumplirlas tenemos que seguir con el automatismo defensivo y para eso lo trabajamos día a día y lo entrenamos con él Gracias